¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar la función de títeres. Niña, despierta. Igual hay que levantarse. ¡No! 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 Venga, venga. ¡Ay, qué mal que se despierta ahí! ¡Ya escucha! ¡No! Venga, puede quitar la mantita. ¡Ah! Está todo el mundo mirando, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Avejantita! ¿Dónde te metiste? ¡No me dicen aquí toda la lenta oscuridad con la gente que me mira y que no lo conozco y que... ¡Ay, qué vergüenza! ¿Por qué? Está ahí abajo. ¡Lina, Lina, Lina! ¡Tranquila, tranquilízate! Mira, allá atrás hay un montón de cachivaches y de cosas viejas. ¿Eh? Sí, con eso podemos hacer un títere nuevo. ¡No, no, 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 no! ¡Yo me voy de acá! ¡Está lleno de gente! ¡No, Toto! ¡Esa gente es el público! ¡Ay, igual me da vergüenza! ¡Me quedo, pero así!